Los reyes de España han conseguido neutralizar la polémica, y cumplieron con su objetivo. Las estampas protagonizadas por la reina Leticia, y el rey Felipe durante su veraneo público en Palma de Mallorca continúan siendo papel coche de la prensa rosa. Los monarcas han seguido con la tradición de la reina Sofía e hicieron del Palacio de Marivén su mayor fortaleza. Menuda sorpresa. ¿A qué nos referimos exactamente con esto último? Según la información que maneja la revista Vanity Fair, los movimientos de los padres de la princesa Leonor, y la infanta Sofía en el enclave turístico favorito de su majestad supuso cumplir con su gran objetivo, transformar la delgada línea de lo privado a la transparencia pública. Aunque se descubriera su mensaje oculto. El mensaje que querían dar era de apertura, de cambio, de novedad. Y lo que se convirtió en noticia fue que los reyes de España, por primera vez, recibían en su palacete mallorquina esto que se llama la sociedad. Tras estas palabras, el medio citado explicó a sus lectores que tanto Felipe VI como Leticia Ortiz no se opusieron a abrir las puertas del refugio preferido de Sofía de Grecia para compartir con las autoridades y ciudadanos de la isla de Mallorca, puesto que era parte del plan. Mariventa abrió sus puertas hacia la calle y no hacia el mar, los soberanos saludaron a los invitados en el exterior, y compartieron una noche de verano entre Carapé, comenzó el ejemplar. Objetivo cumplido, el mensaje caló por encima de las voces que cuestionan el uso privado de un lugar que podría ser público. De esta manera, el periódico en cuestión abordó en el verdadero propósito de la reina Leticia, y el rey Felipe para conseguir neutralizar la polémica de diversos portales digitales en relación a no saber conectar con la gente de la ciudad balnearia. Menuda lección a los medios locales. El rotativo no tarda en señalar que la monarca nacida en Oviedo, y el actual jefe de estado con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se permiten desaparecer medio mes del mapa sin dar explicaciones tras emprender su habitual viaje secreto. En concreto, se trata de las vacaciones privadas de la familia real en un destino de incógnito, pues todavía nadie consigue saber dónde descansan los royals y gozan de absoluta libertad. Sí, muy lejos de las cámaras. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.